¡Ay, no! ¡Ay, viejo! ¡No, no, 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 no! ¡No, basta! ¡Basta, basta! ¡Aléjate de ese televisor! ¡Mani, tranquilo! No estimules a la bestia. Si la dejamos sola, seguro... ¡Ay, no! ¡Ok, tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Picle? ¡Muy bien! ¡Ya fue suficiente, oso! Te pusiste entre mamá, Picle y su cachorro. Así que... ¿Mejor regresa a tu... ¿Cueva invernal? ¡Picle! ¡Picle! ¡Ya voy, Picle! ¿Mani? ¡Vamos! No lamento. No sé qué pasó conmigo. Jamás te disculpes por tu fuego maternal. Además, mira, ya estamos dentro de la casa. Pero sí, pero la tele está afuera, junto a la comida. Ah, Picle, olvidas una cosa. ¿Qué? El teléfono, amigo. Llamaré a la policía. No, no. Llamaré a Control Animal. ¿Cómo sabes el número? Bueno, cuando has peleado tantas veces contra los castores, es bueno saberlo. Doctor Pumplemus. ¿Doctor Pumplemus? ¡Doctor Pumplemus! Control Animal. Yo solo tengo 10 años. Hola, hablo con Picle y Maní. Anularon mi licencia como médico. Ahora me encanta poder trabajar con Aminales. ¡Ey! Esto es serio. Hay un oso en la puerta de mi casa. Es probable que se vayan un rato. Solo asegúrense de que no haya comida por ahí. Les diré algo. Estaré allá después de castrar este lobo. Adiós. ¿Qué? ¿Y cuánto tiempo te llevará? Ah, ¿qué se supone que haremos ahora? Ah, Pumplemus. Tintantes. Maxudor, otra vez. Ah, Maxudor, no puedo hablar ahora. ¿Cambiaron de idea sobre el fin de semana, tontos? No, escucha, no puedes venir. ¿Eso es una fiesta? No, es un oso gigante. Suficiente, salgo para allá y llevaré el revuelo. ¿Qué? Maxudor, no, no puedes venir. No queremos revuelo. Ay, no puede ser. Ya llegó. Oye, Maxudor, detente. Vete a tu casa ahora. Espero que les gusten los huevos rellenos. Ah, qué asco. Oh, no. La páprica no combina con la seda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Toc, toc. Tienes un oso a tus espaldas. No entiendo tus metáforas. Ah, no. Ah, no. Ah, no. No, viejo, ¿sabes? Me preocuparía por Maxudor si su piel no fuese tan gruesa. Sí, debe ser en parte paquidermo o algo así. Wow, estamos siendo testigos de una de las mejores criaturas depredadoras del mundo. Está jugando con su presa. Tenemos que hacer algo, Picle. ¡Picle, lo logramos! Sí, pero ¿no deberíamos ayudar a Maxudor? ¿Qué? No. Siempre dice que es el hombre más rápido del mundo. Eh, tienes razón. Maxudor escapó. Sí, que es rápido. No podrás conmigo, bola de pelos. No puedes atrapar un rayo. Oh, tiene mucho equilibrio. Oh, mira quién viene gateando. Oh, qué...